¡Suscríbete! ¿Cómo fue esa experiencia? Muy entretenido porque te permite jugar y explorar más ámbitos escénicos. Claro, bueno, los escénicos igual es propios de levantar, pero quizás con más adrenalina, ¿no? Exacto, y tener como la posibilidad de vivirlo, porque en general en una teleserie o tal vez no vives una instancia como esa. Entonces igual, súper entretenido. Exacto, y tener como la posibilidad de vivirlo, porque en general en una teleserie o tal vez no vives una instancia como esa. Entonces igual, súper entretenido. De hecho, una faceta desconocida de Lorena Capetillo, que la vi yo por lo menos ahí en... ¡Ahí está, mira, ahí está! ¿Viste? ¿Qué te dije yo? ¿Qué te dije yo? Ahora si la escuchas, la podemos escuchar, sería ideal, ¿ah? Estupenda, Lorena. No, no, no. No. Yo le escucho su dulce voz en el PR2 y mira el potencial. ¿Qué tiene Jennifer Lopez, Lorena? Hola, Daniel, que voy a... Tú sabes, tú sabes dónde quiero llegar, tú sabes dónde quiero llegar. Que voy a tener, tengo hijo igual que ella, sería. Oye, ¿llegaste a la semifinal con esa actuación o no? Llegué, no, esa, claro, con esa pasé a la semifinal. Pero en realidad jamás me lo imaginé, debo ser súper sincera, porque yo entré con cero, con cero expectativa. Como que entré a jugar, no, había gente que era mucho más profesional que hace del doblaje una profesión. Sí. De la imitación una profesión. Sí, claro. Entonces, yo decía, pero estoy al lado de Antonio y Marcos, cero posibilidad de llegar a una final. Pero no, ojo de pollito, de revolucionado pollito. Oye, ¿y qué te pareció la actuación de Daniel Valenzuela, mi compañero? No, 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 no. No, 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 no. A mí me eliminaron porque plano, te quiero decirlo, era que me eliminaron. Me eliminaron porque fue plano, ¿no? Sí, no, no. Esa fue la verdadera razón. ¿De acuerdo? Es que fue como un paneo, claro, de tanto personaje, pero sé que yo vi la promo del programa con Daniel. Ya. Lo vi dándolo todo, y eso es lo más importante, Daniel. Lo vi todo. Mira que cariñoso Es que no veo la presentación entera No, fue por culpa del censo que me eliminaron a mí Ah, por eso fue Había malas estadísticas La culpa la tiene el gobierno Pero debo reconocer que lo de Jennifer López Mira, ahí está Jennifer López Te pusieron algún relleno Perdóname que te pregunte esa parte Sí, no, pues sí, obvio que sí Ahí está mi hermana Mi hermana ahí Sí, después me tuvieron que poner en el segundo Porque como es que se supone que tú Ibas a ir sumando características físicas A la medida que ibas a ir pasando etapas Entonces ya claro, para la semifinal Tuve que ocupar relleno y todas esas cosas Buena performance Jennifer López Pero eso, por ejemplo, verte sola en un escenario Cuando se supone que Jennifer López Está siempre llena de gente Oye, y ese momento tan odioso Que de hecho también lo vamos a comentar después con Daniel Que fue parte de un programa Donde siempre había ahí como un jurado intransigente De hecho yo también fui un poco Tú mataste muchas, tú mataste muchas ilusiones De jóvenes que querías cantar, ¿no te dices? Sí, es verdad En ropa, fuiste muy mala Sí, muy mala Sí, más o menos A veces, bueno, no Pero, ¿cómo fue ese momento Cuando tuvieron que dar como un veredicto Opinar sobre tu actuación? ¿Sentiste así como un poco temor, o no? ¿O estáis relajada? Estaba tranquila porque en el fondo habían Yo sentía que iba avanzando con lo que me habían ido pidiendo Pero obviamente sabiendo que el profesional no era Y que me faltaba mucho por crecer Estaba tranquila, pero no confiada Ya O sea, era como Lore, ¿y esto le da a ti a una carrera musical, o no? Que ahora vamos a ver Bueno, algunas cosas tuyas más en la música Pero también no Siempre me gusta O sea, siempre el canto Siempre me ha gustado cantar Lo disfruto mucho con mi familia Somos una familia súper coral ¿Ya? Ya Sí, no nos gusta cantar Lo pasamos bien De hecho iría hasta el cumpleaños Mi papá que le mando un besito Ah, sí Sí, nos gusta mucho y todo Mi hermana también que me está esperando en camarines Somos todos cantores Lo pasamos súper bien Pero eso, o sea, yo nunca Lo mío es actuar Porque me gusta actuar ¿Tienes que también pegaron el bichito, no? Mi hijo está muy chiquitito todavía No les veo ¿Qué edad tienen? Tres y doce Bueno, el más grande No, pero el más grande Futbolista ¿Sí? Sí, como que está ahí jugando fútbol por ahora Ah, perfecto Mira, vamos a hacer una pausa muy cortita Y ya vamos a entrar de lleno En esto que queremos conocer De Leona Capetillo Un poco más de su talento musical Junto a Daniel Donoso Ah, no se separen Ya volvemos Once minutos para el mediodía Y seguimos con toda alegría Aquí en Telecanal En su matinal A las once Muy bien